¿Puede darme su nombre, por favor? Dawson. Rose Dawson. El corazón de una mujer es un profundo mar de secretos. Pero ahora saben que hubo un hombre llamado Jack Dawson. Y que él me salvó. En todas las formas en que se puede salvar a alguien. Tengo 10 dólares en el bolsillo y no tengo nada que ofrecerte y lo sé. Lo entiendo. ¿Puede darme su nombre?